...exigir, promover todo lo que tiene que ver con la demanda social, la demanda popular, libertad política, civil. Y en realidad, creo que el reconocimiento que hizo Peña cuando hablaba, los chaqueños y chaqueñas siempre estamos muy contentos y orgullosos del avance normativo que tenemos en general, porque eso hay que reconocerlo. Somos una de las provincias que primero ha adherido a las convenciones y leyes internacionales, más allá que no sea necesario el marco normativo local, que está por constitución, pero así sean de orden público, siempre chaco a vier y va por más, mete algún artículo más, algo que reglamenta, o sea, y creo que eso es muy importante y hay que poner en valor, digamos, eso porque tiene una perspectiva política y histórica importante. Pero también creo que contestando ese primer título, digamos, de la agenda de hoy, tenemos que plantear algo, lo felicito, la verdad que lo felicito y por eso lo traigo a población en la actividad que tuvimos, en una de las tres actividades que tuvimos ayer, Mario planteaba las contradicciones que tenemos en la provincia, en nuestro gobierno, porque por un lado tenemos un marco normativo que es espectacular desde los derechos humanos, pero por otro lado se ha avanzado en sancionar, en el marco menudeo, la violencia institucional sigue siendo una realidad, no sólo desde la policía, sino desde la atención en los centros de salud, en el Estado en general, digamos, que estigmatiza a los jóvenes, estigmatiza hasta a la gente en situación de pobreza, a la comunidad indígena, lo que sea. Entonces creo importante que desde nuestra perspectiva marquemos esa agenda, que es una agenda que falta. O sea, así como marcamos el avance que hubo, que no fue poco, que fue descomunal, y creo que nosotros no podemos al día de hoy dimensionar la década ganada, como se la habían llamado, porque ya ha pasado una década, nosotros en su momento hicimos un trabajo institucional, que creo que lo hemos charlado, pero son más de 110 normas nacionales de inclusión e igualdad que no hay, digamos, algo similar en el mundo, digamos, ¿no? Desde la asignación universal por hijo, la derogación del punto final de la evidencia de vida, que permitió, digamos, abrir toda una etapa en el tema de los juicios y después todo el reconocimiento y reparación de lo que significó los 70 en adelante. Y me parece importante tener en cuenta el vaso lleno, sobre todo para esta noche, para orinar, digamos, pero el vaso vacío porque es el que nos marca la agenda. O sea, el vaso vacío es lo que está diciendo que nos falta, por lo cual tenemos que trabajar en términos de exigir a nuestros compañeros que están en el gobierno, o nuestros adversarios si corresponden a algún momento, a algún contexto, pero nunca dejar de lado que la agenda principal de los derechos humanos tiene que ver con el logro integral y absoluto de las demandas que hacen, digamos, a los derechos humanos como algo universal. Y lo otro, digamos, cómo sintetizar los otros dos puntos, yo pensaba en la línea de lo que ha hecho Julia, Mario, Eugenia, acá hubo un plan sistemático que obviamente, el plan Cóndor y planes similares, se planteó la instalación de un sujeto, la famosa otredad, digamos, el otro que se lo negativizó y a partir de negativizarnos se lo persiguió, se lo discriminó, se lo torturó, se lo desapareció, con una legitimidad social, que justamente se instalaba desde ese lugar con una articulación cívico-militar, con corporaciones económicas, con grupos mediáticos, que han instalado esa legitimación, el algo habrán hecho, el tanquecito de la EGI de su momento, digamos, o sea, tantas cosas que nos bombardearon buscando legitimar la persecución, los apremios y la desaparición de personas. Bueno, me parece que el punto de inflexión que marca el 83, digamos, con toda esa carga negativa, que no voy a citar todo, porque la mayoría de todos los que estamos acá conoce perfectamente esto a qué me refiero, para empezar, el derrotero, si se quiere, digamos, bueno, más allá del juicio de la Junta, que es un tema muy importante, pero una democracia que va para atrás, una democracia tutelada, restringida, con mucho condicionamiento en los 80, el neoliberalismo en los 90, y ahí es donde uno se ve obligado a esto que se ha poner en valor lo que significó el ascenso de Néstor Kirchner al gobierno, porque con un gesto simbólico en principio, pero que después fue empoderamiento por parte de la sociedad, ha logrado empezar a revertir esa matriz cultural absolutamente, digamos, discriminatoria, xenófobo, ¿no? Y tiene mucho que ver, Eugenia decía, en el 2004 firma, digamos, lo que da inicio al proceso para que termine la Convención Internacional en el 2007, yo le agrego, en el 2005, Néstor saca por decreto el Plan Nacional contra la Discriminación, que contiene, uno de los primeros documentos, que contiene una caracterización sobre la violencia institucional y el maltrato y el racismo que se ejerce desde el Estado a la población. Cuando nadie hablaba de eso, es uno de los primeros países del mundo que avanza en la implementación de la agenda de Durban, que fue en el 2001, la cumbre contra el racismo, Néstor toma eso y a partir de ahí hay un antes y un después. Hoy, apenas 10 años de eso, apenas 10 años, el avance que nosotros tuvimos es descomunal y creo que vale la pena por eso reconocer esto. Y vuelvo al tema del vaso, digamos, me parece importante pasar en limpio o tratar que de esta jornada también quede como una síntesis de pasar en limpio el avance y los cumplimientos que hemos tenido en la agenda de derechos humanos en general y qué es lo que nos resta dentro de esa agenda y cuáles son las responsabilidades del Estado. Porque el Estado sigue incumpliendo y sigue violando los derechos humanos todos los días y el Estado somos nosotros, nos lo olvidemos, digamos. Y el que toma las decisiones del Estado son compañeros que ejercen una moción de gobierno. Entonces, es como que parece un poco de palabra, pero en realidad creo que tiene mucha importancia porque tiene que ver con no sólo reconocer lo bien que hacemos, digamos, muchas cosas, sino también con reconocer, digamos, lo que nos falta hacer y con humildad preguntar cómo podemos hacer, entre todos, para avanzar, cómo podemos hacer, para que Mario mencionó hoy, el tema de violencia de género, matrimonio valitario, identidad. Pero también, si no le damos más contenido y no se profundiza eso, van a tener razón algunos sectores que dicen que declamamos, declamamos, pero que no hacemos. La niña 137 nunca se puso en fe en la vigencia, eso es una realidad. O se pone en vigencia en el marco de resistencia, pero no en el interior, nos llaman en el interior situaciones, digamos, pidiendo ayuda por mujeres en situaciones de violencia y no sabemos qué ofrecer, porque la verdad la estructura del Estado no está acorde, digamos, de la situación que se vive hoy. Entonces, me parece importante marcar estas alertas y obviamente que, lo digo, primero valorar todo lo que se alcanzó, que es único en el mundo, digamos, ¿no? En términos comparativos. Pero también de ser sincero y desde ese lugar pedir disculpas y pedir ayuda por cómo hacemos para avanzar en realmente concretar la 26485, como ejemplo, como están las otras normas que tienen que ver con este modelo, como dice acá, los derechos humanos en el proyecto nacional. Gracias. Gracias.